Estamos de vuelta en 8 Magazine, es jueves, así que abrimos mesa de tertulia y además, como ya comentamos creo que en la tertulia anterior, hoy 7 de marzo el tema estaba muy claro y más en esta mesa que está compuesta por mujeres. Vamos a hablar del Día de la Mujer que se celebra mañana, más que del día, del contenido del Día de la Mujer. Bueno, no queremos justificar por qué hay que celebrar un Día de la Mujer, porque creemos que está muy claro, pero sí nos parece oportuno hacer una reflexión sobre la situación de las mujeres en general alrededor de esta jornada del 8 de marzo y de eso vamos a hablar y lo vamos a hacer con María Martínez. ¿Cómo estás María? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Con Nuria Bravo, hola Nuria, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y con Ana Redondo. Ana, buenas noches. Buenas noches, Eneka. Tenemos muchísimos temas en realidad. Podríamos hablar desde el punto de vista sociológico, económico, empresarial, desde cualquier punto de vista, porque las mujeres somos la mitad de la población y estamos en todas las facetas de la sociedad. Lo que queremos ver es si estamos en igualdad, en auténtica igualdad, que es lo que reivindica la jornada del 8 de marzo. Así por ejemplo, vamos a hablar de la tasa de paro para, insisto, para ver si esa igualdad es efectiva o no, vamos a ponerlo en cifras. En esta provincia, en la provincia de Burgos, la tasa de paro femenino está en un 15,2%. El paro masculino es de un 7,4. Es decir, la mitad duplica. Ya está, no hay nada más que decir. Si hablamos de brecha salarial, en general, las mujeres cobran un 29% menos que los hombres en esta provincia, que por cierto, es donde la brecha salarial es más grande de toda la región. Eso es una diferencia de 6.756 euros al año. Las personas que trabajan, de todas las personas que trabajan a tiempo parcial, el 78% son mujeres, con las consecuencias que tiene eso en las cotizaciones, en los sueldos, por supuesto, en la capacidad adquisitiva de cada persona y en la cotización y por lo tanto en su futura pensión. Y otro dato más y no voy a contar ninguno más porque me parece bastante revelador y creo que es suficiente, pero el 95% de las excedencias que se conceden en esta provincia también las solicitan mujeres. Así que esto coloca entre los temas que vamos a abordar una cuestión más, que es la de los cuidados. Hablamos del ámbito laboral, pero también de los cuidados. Los datos son incontestables, María. Los datos son demoledores, yo creo, más que incontestables. Y al final yo pienso en que hemos cambiado de un año para otro. Si al final pensamos que los logros son la movilización, que el tema de la mujer esté candente, que centre el debate político de este país, de esta región, de esta ciudad, realmente eso es lo que hemos logrado. Nada más. Porque los datos, y si el 95% de las excedencias laborales las solicitan mujeres, es que la conciliación no existe porque la excedencia se pide para poder conciliar. O sea, empezamos bien, ¿eh? Empezamos con mucha alegría. Pues yo estoy de acuerdo con María, que las cifras son demoledoras. El que cobremos un veintitantos por ciento, me imagino que en igualdad de condiciones, es decir, a igual trabajo que la mujer esté cobrando menos, pues llama la atención. Y sobre todo lo que comenta en el último momento, ¿no? Esa conciliación familiar, que bien por cuidado de hijos, me imagino que también por cuidado de familiares, de padres, que al final es la mujer la que toma esa decisión de solicitar esa excedencia y de seguir perdiendo esa capacidad adquisitiva que tú comentabas antes también, ¿no? Es decir, si yo pido excedencia, no cotizo, no cobro y, bueno, pues no aporto tampoco la sociedad con lo que pueda comprar o lo que pueda dar a los seguros y a todo lo demás. O sea que... Ana, ¿tú qué piensas? Pues que de algo que no tenemos datos y que yo creo que es también bastante grave es después de esas excedencias, ¿qué? Porque hay muchas mujeres que, bueno, pues en su economía familiar deciden quitarse de su carrera profesional, dejar de ganar dinero, dejar de traer dinero a casa, sustentarse con un solo sueldo, sacrificarse para criar a sus hijos durante X años y luego cuando quieren incorporarse al mercado laboral, tienen muy pocas opciones, muchas menos que el hombre y eso es una realidad y de eso no hay datos. Y estás hablando, perdona, de ahí de un respaldo de una pareja, que de alguna forma pues esa pareja... Estoy hablando de renunciar voluntariamente, ya no solo, o sea, por supuesto que me parece muy grave cuando renuncias porque no te queda otra, porque dependes, pues yo qué sé, hay mujeres que tienen una... o sea que sus hijos tienen una dependencia total como casos de mujeres mamás de discapacitados o que ahí sí que tienes que renunciar y vivir de ayudas porque no tienes, pues eso, una pareja o lo que sea, eso ya sí que es, vamos, terrible. Pero que en esos casos renuncias voluntariamente y tienes un respaldo a nivel personal y a nivel económico, pero las personas, las familias monoparentales, por ejemplo, pues a veces no se pueden ni siquiera plantear esa opción, porque las ayudas que hay, desgraciadamente, pues no permiten el poder tener una vida normal o normalizada como se había tenido anteriormente. Y el miedo que tienes a que luego... A luego qué. Oye, María ha empezado diciendo una cosa que yo quería abordar y ya que lo has sacado, igual también podemos empezar por ahí. El año pasado, el 8 de marzo de 2018, marcó un punto de inflexión, o eso pensábamos, porque la movilización fue muy grande, hubo muchas mujeres que fueron a la huelga. En cualquier caso, se focalizó el tema de una manera más intensa que habitualmente, se generó un movimiento, concretamente en España, que se observaba con mucho interés desde otros países, pero claro, si un año después, como decía María, más bien os pregunto, un año después han cambiado las cosas, ¿hemos mejorado desde el pasado 8 de marzo a este o estamos igual? ¿Toda esa movilización ha servido? No sé qué opináis. María, creo que tú lo tienes bastante claro. Sí, bueno, yo creo que las movilizaciones son importantes, ¿no? De mujeres en la calle significan también, ¿no? Bueno, pues que al final pides un respaldo, ¿no? Cada vez el amas a más, ¿no? Pero es que si nos centramos en los datos o en el estudio que habían hecho en la Caixa, ¿no? Que el otro día era un experimento, ¿no? Sí. Un mismo currículum de dos biólogos, uno era Mario y otro era María. A las mismas empresas enviaron los dos currículums y ¿a quién cogieron? A Mario. Creo, María, que mandaron 1.700 currículums y en un 70% de los casos cogieron al hombre. ¿Al hombre? Pues por eso digo que al final el resultado es que lo llamaron a él. ¿Por qué? Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí, el día de la mujer y la niña en la ciencia, la financiación de los proyectos que tenían una investigadora al frente, que tenían más dificultades para conseguir financiación que los equipos liderados por hombres. Ese día también hablábamos de estas cuestiones. O sea, que toda la movilización, la visibilización de los problemas que tenemos las mujeres no ha llegado a ningún sitio. O a lo mejor es que un año es muy poco tiempo. Sí, sí que ha llegado. Claro que es muy poco tiempo. Yo creo que lo más importante es la conciencia social. Hay que abrir la mente. El machismo se radica en la educación. Se radica desde pequeño. Es así, la igualdad es buena para hombres y para mujeres. Porque también hay muchos hombres que tienen, la sociedad tiene unos roles estipulados para ellos, que quizás reciben una presión tan grande que no son felices, que no es lo que ellos quieren hacer. Porque igual todos esos hombres, o sea, estos datos que estamos diciendo de mujeres que cogen una excedencia frente a hombres, igual hay muchos que sí que quieren cogérsela, pero la sociedad, reciben una presión de la sociedad tan grande que no se atreven a ser, pues eso, el hombre que es el que tiene como que sustentar la familia. Bueno, es que yo creo que depende también un poco. No se atreven a... Hombre, claro, eso es lo que estoy diciendo, María, que es que hay que educar desde abajo. Pero es que no solo hay que educar en la familia, también hay que educar en la escuela. O sea, la educación va en equipo. Por cierto, ayer precisamente anunciaban desde el Servicio Social del Ayuntamiento de Burgos la edición de una guía sobre micromachismos que se va a repartir en los colegios de infantil y primaria. Pero eso es una iniciativa municipal. Efectivamente, como decía Ana, hay muchas facetas, la familiar, la escuela, la social, la política. O sea, yo, cada uno, lógicamente, tiene su caso personal. En mi caso, me han educado siempre en el... O sea, el 50%, pero es que siempre había que hacerlo con la ayuda de los hombres también. Quiero decir, eso es realmente donde tú te apoyas. En mi casa, yo de niña, mi madre trabajaba desde siempre y a todos nos enseñaba que teníamos que ser independientes el día de mañana. Estudia, él estudia, intenta hacer lo que tú quieras, dedícate a ello, y así lo he hecho. Pero al final, ¿qué es lo que realmente te cala? Que te hayan educado en valores, pero no por ser mujer o por ser hombre, sino en valores como persona. Entonces, yo creo que a partir de ahí es donde empieza tu igualdad realmente, donde tú ves la igualdad de una manera más lógica. Aunque también es cierto que yo he visto, no solamente desigualdades, lógicamente, sino lo de los niños con los niños y las niñas con las niñas. Oye, yo en esta mesa soy la más mayor de todas. Yo he vivido los niños con los niños, las niñas con las niñas. Yo también lo he vivido, María, soy más joven que tú, pero yo también lo he vivido. Sí, yo también. Entonces, en eso, pues sí, hemos avanzado. En el colegio estaba en clases de solo niñas, vaya. Claro, por eso digo que hemos avanzado. Pues eso, necesitamos bastante tiempo. Hay que persistir. Hay que persistir, lo que decía Ana, es poco tiempo, un año, para lo que es el movimiento, que realmente es bueno de las mujeres, y luego está el día a día, que al final es cuando te das cuenta de que sí que has mejorado. Yo personalmente creo que si mañana la gente que vaya o participe en la concentración que hay por la mañana y en la manifestación que hay por la tarde se queda en lo que ha sido, no el año anterior, sino otros años, que hay una manifestación de gente, pero no multitudinaria como la del año pasado, pues seguramente sea un fracaso y un paso atrás en eso que se empezó el año pasado. Que no se empezó, que es continuar. Comentábamos antes ahí los apuntes, pues bueno, que hay muchas cosas que se llevan moviendo, no de hace 50 o 60 años, sino desde hace 300 años. Y si hace 300 años ya que había mujeres que luchaban por los derechos de todas, pues me parece que nos va a tocar seguir y continuar y persistir en esa lucha, en esa concienciación y en ese educar desde lo que dices tú, uno desde los pequeños, desde las pequeñas, desde el otro día lo comentábamos, que con 5 o 6 años las niñas ya a veces dejan de pensar en que pueden ser científicas, en que pueden ser investigadoras. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Persistir en ese movimiento y de alguna forma también a nivel educativo el ir dando pasos y el ir acompañando en ese crecimiento de nuestros pequeños. Me interesa mucho lo que decían al principio de que hay cosas que no se pueden, de las que no tenemos datos. Te referías concretamente a las excedencias, pero hay un montón que no hay en datos. ¿Cuántas mujeres vuelven solas a casa? ¿Cuántas están asustadas? ¿Cuántas no? Eso no podemos cuantificarlo. ¿Cuántas mujeres tienen el peso de los cuidados en general de la casa al margen del ámbito laboral, que seguramente está más igualado que la generación anterior, por ejemplo, ¿no? Pero seguimos llevando el peso de la casa, del cuidado de los niños. ¿Cuántas mujeres van a ir mañana a la manifestación? Pero van a seguir ocupándose exclusivamente, no van a hacer huelga de cuidados como plantean desde algunos colectivos feministas. Eso no se puede cuantificar. Primero porque tampoco nosotras lo contamos. Igual está tan interiorizado que no lo contabilizamos también como trabajo. Bueno, las empresas al final tienen sus servicios mínimos, ¿no? Quiero decir, sí que lo pueden contabilizar y realmente se hacen... Pero la parte íntima no, a eso me refería. La parte íntima no, claro, por un lado es la parte empresarial, donde lógicamente tú firmas con el comité de empresa y los sindicatos unos servicios mínimos en temas importantes como puede ser el hospital. Yo sé que en Recoletas está firmado el convenio, que hay unos servicios mínimos para que cualquier urgencia se cubra perfectamente. Entonces, lo mismo en las fábricas, en los autobuses urbanos, en distintos... Sí, en todos los servicios públicos. Pero la mochila te la llenas tú de piedras. O sea, quiero decir, porque yo, por ejemplo, soy consciente de que me la lleno yo. O sea, pero yo al final, ¿quién no organiza las vacaciones? ¿Quién está pendiente de que se ha roto el tornillo, se ha caído de la mesa, del salón? ¿Quién? Pues al final, la culpa es mía, porque la mochila me la lleno yo de piedras, ¿sabes? O sea, pues imagino que como yo, pues habrá más mujeres. Habrá que empezar a delegar, porque no me sale. Pues sí, hay que delegar. Pero también, pues eso, no solo las mujeres renunciamos para el cuidado de nuestros hijos, sino que también socialmente lo normal es que sea la hija la que cuide de sus padres. O sea, en una familia de dos hijos y una hija es como lo normal, es que sea la hija la que cuide de sus padres, no los hijos, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, en mi familia lo he vivido. Y lo que decía antes María, yo también he recibido una educación en igualdad. Pero luego en la escuela no. Entonces se ha chocado lo que en mi casa me decían con lo que yo veía en la calle. Y yo sí que he visto discriminaciones y muchas. Entonces también es, pues durante mucho tiempo me he combatido con esa incoherencia de lo que a mí me habían enseñado y luego lo que he visto. Entonces por eso yo creo que no solo tiene que ser algo que se eduque en casa, sino que en la escuela también se debe de incidir mucho. Que está muy bien que ahora haya un decálogo, que el ayuntamiento saque un decálogo por el Día de la Mujer, pero es que yo creo que debería de ser algo que esté dentro del proyecto educativo de la mayoría de las escuelas si no es dentro de, vamos, del legal, del aloje. Esa publicación del ayuntamiento se centra en los micromachismos, que es verdad que es una palabra que hemos empezado a utilizar hace poco tiempo y seguramente a detectarlos también hace poco tiempo. ¿Vosotras lo reconocéis en vuestro entorno, Nubia? Reconocéis esos micromachismos. Sí, yo creo que están al orden del día. Y que la pega es que en muchas ocasiones somos las propias mujeres las que seguimos manteniendo esos micromachismos. Por esa educación que aunque en muchas ocasiones ha tendido a ser igualitaria, hay muchas cosas que todavía las tenemos como muy enraizadas. Que son culturales también. Sí, como reírte de un chiste machista. O sea, reírte de un chiste machista es contribuir a un micromachismo, ¿sabes? Y todos esos estereotipos que juegan tan malas pasadas a todos, a hombres y a mujeres, hay que pararlos. Hay que dejar de reírnos y dejar de banalizarlos. Es que ya entramos en el lenguaje y entonces eso ya da para otra tertulia. Sí, bueno, lo que es importante es el lenguaje en este tema particular. Claro, claro, es que, en fin, solamente con los animales, vamos. Y que aunque a veces estemos concienciadas, nosotras mismas o a mí personalmente, sí que se me escapa también esa risa que dices tú de la cosa que te llega al WhatsApp. Hace media o una hora me ha llegado y dices, jo, he hecho un comentario, no parándolo. Pero bueno, sigue diciendo, ojo, tío, pues bueno, no. Entonces, el tema es ese, que aunque estemos o intentemos concienciarnos y nos lo trabajemos, a veces, instintivamente, nos sale ese micromachismo. Y ese reírnos o ese no parar esas situaciones. Eso es, sí. Pero bueno, yo creo que lo importante también es ser consciente de ello y aunque erremos en algunas ocasiones, pues seguir, bueno, pues siendo conscientes de ello y decir, jo, pues me he pasado, pues bueno, para llegar. Seguro que a la segunda o a la tercera ya no me he pasado. Y por eso las gafas moradas, como dice un compañero, para observar las cosas, hablando de este tema en el entorno, aquí hablábamos de las gafas moradas, pero también de ese exceso de positivismo que se asocia a lo femenino, ¿no? El día de mañana felicitarnos o compartir flores también por WhatsApp o memes de estos de como muy femeninos. Igual esto también es muy machista en realidad, ¿no? Sí. Yo es que mañana solamente felicito a mis amigas que cumplen años. Claro. Nadie, nadie más. O sea, quiero decir, yo no felicito el 8 de marzo a mis amigas por ser mujer. Yo igual tendría que hacerlo, no lo sé, pero yo es que no me sale. Bueno, parece que hay poco que celebrar. Claro, no sé. Yo encima con estos datos, vamos. Pero sí que reivindicamos. Hombre, yo creo que tenemos mucho que celebrar. Tenemos que celebrar muchos años de historia y muchos años de mujeres que han luchado, como tú has dicho, Neca, y también, Nuria, por derechos que ahora mismo nos parecen algo como súper obvio, que es como, por ejemplo, tener una propiedad que mi madre cuando fue a comprarse su primer coche con su sueldo, le tuvo que dar permiso a su padre. Y no fue hace mucho tiempo. Y a mí me parece eso... En el año 81. Pues mira, en el año 81 empezó... Empezaste a... Fíjate, es que ya llevábamos seis años de democracia. No tener una propiedad ni cobrar un cheque que te tenía. Eso es lo que decís ir al banco. Pero mi madre, mi abuelo no tenía carné y mi madre se sacó el carné y se compró el coche con su sueldo. Mi madre siempre cuenta una anécdota que a ella le llamó muchísimo la atención porque fue a un establecimiento de Burgos a comprar una camisa y un jersey y tal, y iba a regalar a mi padre y entonces le dijo, ¿usted es la señora de...? Y entonces dijo mi madre, yo no soy señora de nadie, yo soy, su nombre y su apellido, tal. Bueno, era para ponerle en el nombre, tal, no, no, no me ponga señora de nadie, siempre lo cuenta. Y dice, y claro, luego se marchó y le dije que la miraban contrariada, ¿no? Y yo, pues... Estás hablando de eso, pero todavía hay en muchos países, Estados Unidos es uno de ellos, en donde cuando las parejas se casan, la mujer adquiere el apellido del marido. Sí, mira, en cambio en Portugal es el apellido de la madre, el primero. Sí, pero eso son los hijos, pero en un día se refiere a la identidad propia. Sí, claro, la propia, que era un poco... A ver, tu madre y la mía era, fue Anita con su apellido del marido, pero por lo menos tenía su apellido, pero en Estados Unidos estamos hablando que adquieren. Sin embargo, Nuria, en Estados Unidos ya hace más años que en España que puedes poner a tus hijos el apellido de la madre, o sea, y eso ha llegado a España hace bastante poco. Sí, sí. Por cierto, no se va a aprobar esta semana, pero si se ha aprobado la ampliación del permiso de paternidad, el 1 de abril será de ocho semanas, y será un incremento progresivo, ¿creéis que esa medida sí colaborará en reivindicaciones tan concretas como la de la conciliación a la que os referíais? Pues igual al año que viene lo hablamos. Igual, en el 2021, que es cuando serán las 16 semanas. Las 16 semanas. Y a las de la mujer no la van a aumentar. Igual había que empezar por ahí, ¿tú crees eso, Nuria? No, yo no digo que empezar por ahí, pero creo que sí que igual hay que revisar también eso. Es una reivindicación, Nuria, bravo. Bueno, no creo que sea mía. En la actualidad la baja maternal es de 16 semanas, lo que se va a hacer es progresivamente equiparar el permiso de paternidad esas 16 semanas, pero a Nuria le sigue pareciendo insuficiente, aunque se equipare. Pero bueno, eso va a significar que cuando pases un proceso de selección para un trabajo, se pregunte de la misma manera a cualquier miembro de la pareja, independientemente del género, si piensa tener hijos o no. Está prohibido preguntar eso de todas maneras. Pero se hace. Sí, se hace, pero bueno, no se debe. Bueno, a mí tampoco, ni se me ha ocurrido preguntarlo yo jamás. Sí que es cierto que favorece estar en igualdad de condiciones, pero Eneka, yo ya sabes lo que defiendo. La maternidad, en lo que hay que mirar es en el bebé, no en mejorar el trabajo de la madre, el trabajo del padre, las oportunidades laborales, que también, porque bueno, cuanto mejor tú estés, mejor van a estar tus hijos. Pero una vez más no se pone el foco en la personita que acaba de nacer. Lo tenemos que dejar aquí. Hablamos la semana que viene, no, porque la semana que viene nos vamos a ver. Hacemos un descansito. Os doy la noche libre, la noche de jueves, pero dentro de dos semanas volveremos a vernos. No sé de qué hablaremos, pero bueno, anoto a la lista de temas unos cuantos que han salido hoy. María, Nuria y Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más de jueves. Y hasta pronto. Ustedes no se muevan, porque vamos a hacer un alto en el camino, pero a la vuelta seguimos hablando de mujeres, pero desde el punto de vista de Historias de la Burgatia. Hasta ahora.